Siempre fuiste un campeón y para cada uno de nosotros siempre serás una inspiración. Vicente Chávez Mijichich, para nosotros el querido Tata, nació el 19 de julio de 1994. Sus papás, Juanita Mijichich y Antonio Chávez decidieron ponerle a Vicente Aníbal, el recuerdo del tío que se llamaba igual y que coincidentemente nació también un 19 de julio. Tuvo cinco hermanos, Augusto, Lucho, Hilda, Ricardo y Ada. Uno de los momentos que marcó más la vida del Tata fue perder físicamente a su papá cuando apenas tenía 11 años. Sin embargo, siempre lo tuvo presente e hizo que su imagen permaneciera viva en la familia. Formó parte de una de las primeras promociones del colegio Leóncio Prado y destacó por ser un buen estudiante y por su amor al deporte. Siendo muy joven, ingresó a la escuela militar y terminó siendo el menor de su promoción. Gracias a su forma de ser, hizo y mantuvo una gran amistad con sus compañeros de estudios y de formación militar. Uno de los mejores amigos se convirtió luego en su cuñado y parte de la familia al casarse con la tía Ada. En esos primeros años de egresado de la escuela, fue destacado a la ceja de selva Amazonas e Iquitos. Lugares en los que incluso tuvo algunas aventuras empresariales junto a su hermano Ricardo. No sabía que el camino que lo trajo de regreso a Lima lo llevaría a conocer al gran amor de su vida. La china siempre cuenta que cuando vio al tata, quedó cautivada por el gordito simpaticón. Fue así como la complicidad de la tía Lucha y el tío Ernesto, Vicente y Eidad unieron sus vidas y se dieron el sí el 20 de noviembre de 1965. Basta ver las fotos de la luna de miel para saber que lo pasaron muy bien y Cusco fue testigo de esa celebración. Poco después la familia creció. Tito, Yayo y Kaya se encargaron de poner de vuelta y media a la feliz pareja. Los años siguientes sirvieron para crear preciosos e inolvidables recuerdos, anécdotas y experiencias que hoy son compartidas con la nueva generación, sus cuatro nietos. Una de las grandes lecciones que nos ha dejado el tata es no rendirse a pesar de lo difícil que pueda estar la situación. Con calma, mucho esfuerzo y contando siempre con el apoyo de su china, ha sabido sacar siempre adelante a su familia. El tata nos ha dejado un gran legado y cada vez que miramos el mar sabemos que en esa inmensidad permanece el recuerdo de un gran hombre al que siempre vamos a admirar.